¿Por qué? Porque cuando eres íntimo con el Espíritu Santo, caminará bajo su misma revelación. Pastor, que me está enseñando con esto, se enseño que cuando tú caminas bajo el orden del Espíritu Santo, caminas bajo la misma revelación. Así como Jesús sanaba a los enfermos, Dios te va a usar para que cuando pongas las manos sobre los enfermos, los enfermos sean sanos. Que cuando pongas las manos sobre el que está atado, también sea libertado. Que cuando profetice y declare la palabra, el que crea recibirá bendiciones espirituales. Y hoy es el día de tu liberación. 18 de octubre del domingo, sirve a paz. Hechos capítulo 10, verso 38. 18 de octubre del domingo, dice de la manera siguiente. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como es que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y el verso 34 tiene que ver conmigo y tiene que ver contigo. El verso 39, lo leo. Y nosotros somos testigo de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Quizá usted no estuvo en Jerusalén en ese momento, pero Dios te dejó vivo para este tiempo para que seas testigo del poder de Dios en tu vida. Diga conmigo, Dios me ungió para este tiempo. Quiero hablar bajo el tema, la necesidad del Espíritu Santo. La necesidad del Espíritu Santo. Pueden sentarse en los que tienen sus respectivos asientos. Aleluya. Diga conmigo la necesidad de tener al Espíritu Santo. Es muy importante saber y conocer quién es el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo es verdadero. El Espíritu Santo está interesado en llenarnos, en bautizarnos, en llevarnos a otro nivel de gloria. El Espíritu Santo es el legado que Jesús dejó en la tierra. Cuando Cristo ascendió al cielo, dijo que no nos iba a dejar solos, sino que nos iba a dejar con el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo está dentro de nosotros y con nosotros. Es decir, que el Espíritu Santo no solamente nos defiende por fuera, también nos defiende por dentro. Nos defiende por fuera de los ataques del enemigo que puedan corporizarse y materializarse. Y nos defiende por dentro, porque también tenemos pensamientos negativos. Llegamos a tener debilidades en nuestro interior, pero tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece. Tal como lo dice la Biblia, que el Espíritu Santo os guiará a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo es real. ¿Por qué hablo acerca de la necesidad del Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque esta generación en la que vivimos, en la que estamos, está muy desenfocada de la realidad de lo que las Escrituras establecen. Está tan desenfocada que hoy en día se busca otro norte. Cuando hemos olvidado la esencia de la palabra de Dios establecida en la Escritura a través de los profetas antiguos, hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Y cuando vemos a Jesús, podemos comprender el verdadero propósito de Él en la tierra, el propósito del Espíritu Santo a través de nosotros. La Biblia dice en Isaías que el mismo Jesús, como Isaías es un libro profético y mesiánico, habla acerca de Cristo. Y la Biblia dice que sobre Él llegó el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos. Para traer libertad a los oprimidos. Para restaurar a los que están caídos. Es decir, que la obra del Espíritu Santo no es más que libertar a los cautivos, echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos. No podemos olvidar el verdadero enfoque del Espíritu Santo de Dios. Como yo escribo en mi primer libro, Dios me ha permitido escribir tres libros y estamos escribiendo el cuarto. Y vamos a traer algunos libros hoy, pero se nos olvidó. Pero mañana vamos a traer algunos libros para compartirlos con ustedes. Y cuando yo escribí el primer libro, el Espíritu Santo me enseñó algo muy poderoso. El Espíritu Santo tiene un nombre y tiene un apellido. Su nombre es Espíritu y su apellido es Santo. Ay, 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 ay. Es decir, que de cualquier forma que lo vea, te darás cuenta que Él es Espíritu y que Él es Santo. Por ejemplo, Espíritu Santo, Santo Espíritu. Es decir, que Él es una persona, pero también es un Espíritu que muchas veces la gente no lo puede ver con los ojos físicos, pero sí lo podemos sentir en nuestro cuerpo. Impresionante. ¿Cómo, cómo, cómo poder sentir algo que quizá usted no puede ver con sus ojos físicos, pero lo puede sentir en su cuerpo natural? Porque Él está interesado en llenarnos. Nosotros somos vasija y Él es el aceite. Aleluya. Aleluya. Alguien dice amén acá. Por lo tanto, el Espíritu Santo es real. Ahora bien, yo pregunto, ¿cómo está el nivel de tu necesidad hacia el Espíritu Santo? ¿Cómo está el hambre tuya hacia el Espíritu Santo? Hoy en día estamos buscando otros intereses cuando nos hemos olvidado de tener pasión por la presencia de Dios. Dios, si algo debemos entender es que lo material es pasajero, pero lo espiritual es eterno. Nuestro interés siempre debe de estar en poner a Dios primero antes que cualquier otra cosa. Dios debe de ir primero que tu trabajo. Dios debe de ir primero que el vehículo que tiene. Dios debe de ir primero que la ropa que tiene. Dios debe de ir primero hasta de la familia que tiene. Porque cuando pones a Dios de primero, Él también te pondrá de primero. Alguien puede adorar a Dios. Es muy importante hablar y traer la revelación del Espíritu Santo. Jesús buscaba en secreto con su Padre en oración. ¿Y qué podemos aprender de eso? Que así como Jesús buscaba al Padre en secreto, esa gloria que se revelaba en secreto, también lo acompañaba en lo público. Es decir, que no solamente buscamos a Dios en secreto para tenerlo en secreto. Esa búsqueda con Dios tendrá resultados visibles. Quizá nos preguntamos, wow, como Jesús siendo hombre y siendo 100% Dios, podemos comprender que hasta el mismo Jesús para poder operar en milagros, tenía que tener la unción del Espíritu Santo. El mismo Jesús, siendo Dios, tenía que doblar rodillas y orar a su Padre. El mismo Jesús, teniendo poder para hacer comida al instante, mandó a comprar comida con sus discípulos. Es decir, que esto nos da una enseñanza poderosa, como humanos reveló su humanidad, pero como Dios reveló su eternidad y su poder. Porque un día no tenía para pagar los impuestos ni a él, ni para él, ni para Pedro. Y le dijo a Pedro, Pedro, lanza el anzuelo porque dentro de un pez habrá lo necesario para cubrir esta situación. Es decir, que él no solamente mostró su lado humano, sino también su lado espiritual. ¿Qué te estoy enseñando con esto? Que la Biblia dice que el Espíritu de Dios ungió a Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas cosas, buenas obras. ¿Para qué? Para sanar al enfermo, para libertar al oprimido. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo en esta generación? Porque hay mucha gente endemoniada, hay mucha gente atada por el pecado, por los demonios, por los espíritus infernales. Pero hay una iglesia llena del poder de Dios que le estamos arrancando las almas al enemigo de sus propias manos. Tienes que tener una intimidad con el Espíritu Santo. Tienes que buscarlo en secreto. ¿Por qué? Porque cuando eres íntimo con el Espíritu Santo, caminará bajo su misma revelación. Pastor, ¿qué te está enseñando con esto? Sencillo, que cuando tú caminas bajo el orden del Espíritu Santo, camina bajo la misma revelación. Así como Jesús sanaba a los enfermos, Dios te va a usar para que cuando pongas las manos sobre los enfermos, los enfermos sean sanos. Que cuando pongas las manos sobre el que está atado, también sea libertado. Que cuando profetice y declare la palabra, el que crea, recibirá bendiciones espirituales. Impresionante. Porque por donde Jesús pasaba, algo sucedía. Cuando tú caminas bajo la misma revelación del Espíritu Santo, por donde quiera que tú camines, algo va a suceder. Yo he escuchado cristianos aturdidos, temerosos, con miedo. Llaman al pastor, como le sucedió a una hermana, que llamó al pastor. Y le dijo, pastor, ahora no sé qué voy a hacer. ¿Qué le pasó, hija? Se me acaba de mudar un brujo al lado de mi casa. Y el pastor le dijo, usted es una hija de Dios. Ese brujo o se muda o se convierte a Cristo. Pero usted no tiene de qué temer. Aleluya. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da identidad. Tú no tienes de qué temer. ¿Dónde está la iglesia de Juchitá? Que viene al Espíritu Santo de Dios. Alguien puede dar gloria a Dios en esta hora. Cuando tú vienes al Espíritu Santo, no tienes de qué temer. Diga conmigo, tengo al Espíritu Santo. Diga conmigo la necesidad del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer punto para entender el Espíritu Santo? Tenemos que buscarlo. Y en la búsqueda lo vamos a encontrar. La Biblia dice, buscar y hallar. El problema es que la gente está buscando mal. La gente cuando tiene problemas busca un psicólogo. Yo le enseño a los miembros de nuestra iglesia. Que cuando están enfermos, antes de ir al doctor, ponga se desrodilla en su casa. Y oye a Dios, que Dios puede hacer un milagro ahí en ese mismo momento. Buscad y hallaré. Salmos 34, 4 dice, busqué a Jehová. Y él me oyó y me libró de todos mis temores. Poderosa palabra, es que la palabra de Dios tiene poder. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. En otras palabras, cuando tú buscas al Espíritu Santo, cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, no importa lo que pase, tú tienes esa hambre. Tú tienes que buscar de su presencia. Porque todo aquel que busca, va a encontrar. Esas son promesas de parte de Dios. En otras palabras, cuando el enemigo te quiera decir que tú estás orando en vano, que estás buscando a Dios en vano. Dígale, la palabra de Dios dice, buscad y hallaréis. Por eso el apóstol Pablo escribió y dijo, nosotros no peleamos ni corremos como con el que corre al aire. En otras palabras, aquí lo que hacemos dará resultado. Si tú oras con fe, vas a recibir respuesta. Si buscas a Dios en ayuno, tu carnalidad quedará débil y estará desaparecida para poder estar en la obligación correcta para ser usado por el Dios del cielo. Los que buscan a Dios deben buscarlo de todo corazón. En otras palabras, el que busca a Dios de todo corazón, no lo busca por lo que Él le vaya a dar. Porque ese es un problema de hoy en día en la humanidad. Lo he visto en los ricos, en los millonarios, lo he visto en la gente pudiente, que muchas veces después de gastar todo su dinero, su fortuna, muchas veces se han encontrado en situaciones transversas, con cáncer, con sida, con enfermedades mortales, y saben que un doctor no lo puede sanar. Saben que un brujo no lo puede sanar. Y lo último que piensan es, tendré que ir a la iglesia a ver si Dios puede sanarme. Pero tú no puedes buscar a Dios por lo que Él te vaya a dar. Los que lo buscan de corazón, lo buscan por lo que Él es. Por lo que Él es, el Dios poderoso. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? Dios misericordioso, Dios amoroso. ¿Quién es Dios para ti? Jehová, Sábado. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta hora? ¿Quién es Dios para ti? Los que estamos aquí esta noche, lo estamos buscando de corazón. No por lo que Él nos vaya a dar, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calván. Aleluya. ¿Alguien dice amén aquí? ¿Alguien dice amén aquí? Bienaventurados aquellos que cuando le dije que quitaran su sombrilla, creyeron. Y en el momento que usted quitó su sombrilla, la lluvia se detuvo. Porque la fe mueve las cosas que son íboles. ¿Sí? ¿Alguien dice amén aquí, por favor? Diga conmigo, el Espíritu Santo es real. Vamos, díganlo más fuerte, el Espíritu Santo es real. Hay que buscarlo de corazón. Hay que buscarlo de corazón. Oigan como dice, primer punto, buscar y hallaré. Segundo punto, buscarlo de corazón. Tres, tercer punto, llamá y os abrirá. Hay veces que tú buscas a Dios y piensas que no vas a encontrar una respuesta. Y tú ora y ora y clamas. Y ya no te queda un fuerza en la garganta. Y Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Llámame. Llámame. Porque yo voy a abrir esa puerta. ¿Qué dice él en su palabra? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. No hay algo más lindo que cenar con Jesús. Porque cuando estás con él, las cosas son diferentes. Pero tú tienes que llamarlo. Tú tienes que clamarle. En otras palabras, la adoración es lo que te conecta con un clamor y lo puedes llamar por su nombre. ¿Qué dice la palabra? Que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Pero también, ¿qué dice la palabra? Que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, usted no puede adorar en la carne, tiene que adorar en el espíritu. Pastor, ¿pero cómo adoro en el espíritu si estoy en carne? ¿Sabe cómo adoras en el espíritu? Cuando no hay espacio para la carne. En otras palabras, el orgullo, el orgulloso, nunca lo vas a ver adorando a Dios. Porque su orgullo no se lo permite. En otras palabras, la adoración es un lenguaje que solo los humildes hablan. ¿Habrá algún humilde aquí? ¿Habrá algún humilde aquí? ¿Habrá algún humilde aquí? ¿Habrá algún humilde aquí que puede adorar a Dios? A lo orgulloso se le hace difícil abrir la boca. A lo orgulloso se le hace difícil levantar la mano porque no reconoce que Dios es grande. Pero aquellos humildes de corazón que han reconocido que Dios es verdadero, en ellos siempre habrá una alabanza. Por eso Jesús dijo, en los niños perfeccionaste la alabanza. Porque los niños tienen una inocencia. Necesitamos recuperar esa inocencia. Necesitamos al Espíritu Santo. Si le va a dar ese aplauso a Dios, es lo más fuerte. El Espíritu Santo está interesado en convertirte en su amigo. ¿Qué leemos en Juan capítulo 15, verso 14? Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Es decir, que el Espíritu Santo no es amigo de gente desobediente. ¡Aleluya! Le fue el gozo aquí. Poco dice gloria a Dios aquí ahora. Alguien me preguntó, pastor, ¿qué amistades usted me recomienda? Y yo le dije, las amistades correctas son aquellas que son amigos del Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes un amigo que es amigo del Espíritu Santo, en el momento de tu debilidad, te dará una palabra de fortaleza. ¿Cuál es el error de la gente? Que están teniendo una situación carnal y van donde otro carnal a pedir un consejo. Cuando tú tengas guerra y batalla en tu casa, no te dirijas a un carnal, porque el carnal lo que te va a decir, descárriate, vete al mundo, tú no vete, vete, que te convertiste. Tienes batalla por todos lados, pero el Espíritu Santo dice, vamos a hacer una cadena de ayuno y oración, porque yo creo que Dios puede obrar en esa situación. Si Dios me libró a mí, también te puede librar. ¿Habrá alguien que adore a Dios aquí, por favor? ¿Habrá alguien que se ponga de pie aquí y pueda celebrar esta palabra y entienda que las personas correctas que tienes que rodearte son la gente que está llena del Espíritu Santo de Dios? Te amo, Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, hazte amigo del Espíritu Santo. Vamos, dígaselo en serio, hazte amigo del Espíritu Santo. Cuando pones a Dios primero, Él te pondrá de primero. Santo, sientes momento más que me quedan tres horas por predicar. El Espíritu Santo quiere que tú seas su amigo. Algo muy importante que debemos de tener presente y es que constantemente debemos de pensar en el Espíritu Santo. que tus pensamientos nunca vayan tras el mal. Porque es ahí donde está el gran problema del ser humano, en el interior, en el corazón. Hay gente que no te dicen que te odian, pero lo dicen en los pensamientos. Y a veces tú les pasas por el lado y ellos te miran y te observan. Te miran por el lado y te observan. Y se sonríen. Pero dentro de ellos dicen, ay, si yo ya bajo. No lo soporto. O sea, por fuera te sonríen. Una sonrisa, colgate. Pero por dentro, no lo soporto. No quiero saber de esa hermana, tanto que grita en la iglesia. Bueno, pues si grita, es por una señal que tú estás calladita y no adoras a Dios. Si le molesta como da, danza como danza, es porque tú estás muerto espiritualmente. Entonces tenemos que tener un pensamiento conectado al Espíritu Santo continuamente. El bíblico, eso sí. Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En otras palabras, cuando tú constantemente piensas en el Espíritu Santo, Él te da paz. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de la preocupación de la gente es aquí que comienza. La gente comienza a preocuparse en la mente. La gente empieza a tener pensamientos negativos y eso se manifiesta a lo público. Y tú luego desesperado que no encuentran que hacer porque sus pensamientos fueron más fuertes que su realidad. Hoy vengo a hablarle a alguien que cuando piensas en el Espíritu Santo, Él te guardará, Él te cuidará, Él te dará paz en medio de tus circunstancias, en medio de tus pruebas. Necesitamos al Espíritu Santo más que nunca porque hoy en día la gente está pensando en otra cosa. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios, de que te vale pensar en un carro, de que te vale pensar en una casa, de que te vale pensar en un trabajo y que el Espíritu Santo no sea el centro de esa bendición. Necesitamos al Espíritu Santo y ponerlo como prioridad en nuestros pensamientos para que todo lo que tengamos de parte de Dios esté hundido por el Espíritu Santo de Dios. Si la casa que esté hundida, que el carro que esté hundido, ¿alguien dice amén? Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Es importante comprender esto. Porque el Espíritu Santo es real. Yo recuerdo que cuando nosotros fuimos a Jerusalén, mire, si usted no ha tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, solo declare la palabra que cualquier cosa puede suceder. ¿Cuánto anhelan ir a la tierra que Jesús nació y caminó en tu sol? Yo voy a ir, yo voy a ir. Yo voy a ir. Yo dice que va. Sí, yo voy a ir. Eso es fe. Aleluya, yo voy a ir. Eso es fe. Porque cuando yo dije que yo quería ir, yo no tenía ni un peso en los bolsillos. La cuenta de banco estaba en rojo, como la sangre de Cristo. Pero en ese mismo momento yo creí y dije, yo voy. Y lo primero que Dios hizo fue que tocó un empresario y me pagó la mayoría del porcentaje de lo que costó ese vuelo. Y cuando el empresario me dijo, te voy a bendecir con el vuelo, rápido, pensé en mi esposa y le dije, no voy solo para mí. Me voy con mi esposa bella. La ingresé rápido en ese viaje y allá disfrutamos de una forma increíble, como usted no tiene idea. Creí, lo declaré y uno de los lugares que me impactó conforme al mensaje que estoy hablando fue el lugar que se conmemora donde sucedió el día de Pentecostés. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos vayan a Jerusalén. Por eso ese día cuando nos dijeron en la mañana este es el recorrido que vamos a tener y entre los lugares vamos a ir a Jerusalén al lugar del aposento alto. Yo dije dentro de mí llegó el día. Y recuerdo que cuando estaba la fila bien larga de personas de otros países y del grupo en el cual nosotros viajamos. Y recuerdo que había que hacer la fila y estar tranquilo. Ahí usted no podía hacer como se hace en Juchitán que aunque usted esté detrás de un carro se le vuela por el frente. Uy, tranquilo que también en mi país República Dominicana suceden esas cosas. Pero ahí había que hacer la fila. Ahí eso no es que usted es un gobernador que tiene credenciales que usted es un general o un capitán. No, usted tiene que hacer la fila. Y ahí organizado íbamos haciendo la fila y empezamos a subir las escaleras porque así como la Biblia lo revela es exactamente así. Un lugar alto, un segundo nivel. Por eso dice el lugar alto, el aposento alto, el día de Pentecostés. Y cuando subíamos las escaleras las escaleras sentíamos una corriente, una unción, sentíamos un poder poderoso. Comencé a pensar en ese momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y los que estaban ahí. Hubo un grupo que se fue. Sí, hubo un grupo que se fue porque la gente que no está interesado rápido se van del lugar que Dios quiere manifestar su gloria. Pero los interesados no importa que vente, que hagan tormenta, que hagan viento, que hagan lluvia, así como está pasando aquí, que la gran mayoría se ha quedado aquí porque hay algo que Dios va a desatar en este lugar. Y mientras íbamos en la fila, el Espíritu Santo me enseñó algo. Punto número uno, no importa el rango que usted tenga, en el reino usted tiene que aprender a esperar su turno. Vamos a decir al que está a tu lado, espera tu turno, muchacho. Porque muchas veces nos desesperamos. Y ya porque un día profetizamos algo y se cumplió, ya nos ponemos profetas y evangelistas en las redes sociales. Espere el tiempo indicado, espere el tiempo que lo unjan, espere el tiempo del proceso, del desarrollo. Están aquí todavía. Yo no estoy aquí como un pastor o como un evangelista o como un profeta. Así por estar, yo tuve que estar en la fila y esperar mi turno en el tiempo que Dios me señalaba y me dijera para las naciones. Y antes de ir para las naciones, todos los barrios donde yo vivía lo anduve predicando. Alaba a Dios si puedes porque Dios nunca te entregará las naciones a menos que aprendas a tener amor por tu propia tierra. Por eso Jesús le dijo vayan a Jerusalén amen su tierra primero. Y cuando estábamos ahí que llegamos al lugar noté algo impresionante y es que allí no habían sillas. Mira el que está a tu lado tú estás cómodo. diga conmigo no habían sillas punto número uno cuando tú caminas en el reino no hay tiempo para sentar. Aleluya allí no había silla porque no había posición alguna no habían privilegios para nadie allí todo el que llegó fue lleno del Espíritu Santo de Dios sean grandes sean pequeños en otras palabras aquí no hay privilegio para Dios llenar a nadie si usted lo cree lo recibe sea pequeño sea grande sea morenito sea blanco sea rubio no importa de qué color sea el Espíritu Santo está dispuesto a llenarte no importa de qué nación sea el Espíritu Santo quiere llenarte y quiere bautizarte la necesidad del Espíritu Santo esta generación necesita apasionarse por el Espíritu Santo pregúnteme ¿por qué? porque hoy en día peleamos por una posición en la iglesia pero nadie quiere pelear por el cuarto de oración nadie quiere orar nadie quiere pelear por ese cuarto de ayuno y de oración los hombres y mujeres que hoy en día están siendo usados por Dios son la gente que busca a Dios son la gente que ora son la gente que quiere amar al Espíritu Santo son la gente que se acerca a Dios con todo su corazón el Espíritu Santo es real el Espíritu Santo es verdadero y Él quiere usarte ¿cómo podemos identificar en la Biblia al Espíritu Santo? cuando vemos una paloma vemos al Espíritu Santo no es una paloma pero la paloma tiene algo y es que es sencillo cuando una persona tiene el Espíritu Santo es sencillo y ojo con esto no por la ropa que se ponga porque el hecho que usted ande todo angrajoso y todo roto eso no significa sencillez porque le hemos confundido la mente a la gente mira como está vestido ese que hombre humilde no hay gente que parecen humildes y son orgullosos cuando habla de la sencillez está hablando de esto de acá del corazón como aceptas a las demás personas como recibes a las demás personas ¿están aquí todavía? ¿están aquí todavía? cuando vemos la paloma vemos la sencillez del Espíritu Santo y cuando Jesús ascendió del río Jordán cuando lo bautizaron ¿qué fue lo que descendió sobre Él? la paloma ¿y qué representa la paloma? en otras palabras el Espíritu Santo no desciende sobre gente orgullosa desciende sobre los humildes y sobre los sencillos de corazón viva el que está a tu lado sea humilde sea humilde número 3 en la Biblia podemos ver al Espíritu Santo como un como río de agua viva ¿y qué hace el agua? ¿qué hace el agua? purifica limpia ¿qué hace el agua? te nutre te alimenta que aunque no es comida pero te evita que tú puedas deshidratarte está comprobado que si una persona en el desierto solo come se mueve pero si solo bebe agua puede sobrevivir más tiempo en otras palabras cuando tú tienes el Espíritu Santo tú pasas por desierto y sigues firme creyéndole a Dios haya o no haya tú amas a Dios de igual manera eso hace el Espíritu Santo el Espíritu Santo como representa el agua el agua también cuando cae sobre un lugar que está seco produce que los árboles tengan frutos entonces ¿por qué hay gente que no da frutos? porque no tiene el Espíritu Santo ¿y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? amor paz benignidad gozo oiga bien gozo ¿y quién dijo que los cristianos no se gozan? ¿ustedes han escuchado por ahí que la gente dice que el Evangelio es aburrido? mentira eso es porque usted no ha tenido el Espíritu Santo en su vida desde el día que usted tiene el Espíritu Santo en su vida usted se goza no necesita una bachata del mundo no necesita un reggaetón del mundo no necesita una música del mundo porque aún la adoración celestial te pone a danzar y te pone a brincar sientes gozo sientes paz hay gente que piensa que la fuerza de Sansón estaba en el pelo porque se le había dicho que si le cortaron el pelo perdía su fuerza pero yo vengo a decirte que eso no es así porque el día que le cortaron el pelo el día que le sacaron los ojos ese día él clamó al cielo y le pidió a Dios la última oportunidad y dice que sobre él vino el Espíritu Santo de Dios y le dio la última fuerza y él pudo derribar las columnas que estaban ahí los pilares y esa vez destruyó más de sus enemigos que en otras ocasiones en otras palabras las fuerzas que tú tienes no están en tu fuerza están en la fuerza del Espíritu Santo de Dios yo profetizo sobre Ruchitán que este es el tiempo que el Espíritu Santo llena la iglesia de su poder para destruir todo el Espíritu del Diablo para destruir todo el Espíritu del Filisteo para destruir alguien dice amén aquí por favor viene un avivamiento para esta tierra como nunca antes prepárense para ver a Dios obrar prepárense para ver señales en los cielos prepárense para ver ángeles en sus casas prepárense para ver milagros sobrenaturales no habrá necesidad que un predicador te ponga la mano porque aún tú creyéndole a Dios tendrás el Espíritu Santo en tu casa y Dios hará milagros alguien dice amén alguien puede levantar la mano y decir Cristo vive ¿dónde están esos mexicanos bullosos? ¿dónde están esos mexicanos bullosos? aleluya cristianos que cuando están en un estadio de fútbol tú no ves y aquí calladitos dile al que está cuidando no me provoque el Espíritu Santo esa agua el Espíritu Santo también representa el fuego ¿cuántos quieren el fuego del Espíritu Santo? ¿cuántos quieren el fuego del Espíritu Santo? tenga cuidado porque eso es real yo pedí el fuego y terminé en un tanque de agua ¿sí? ¿es en serio? en mi primer libro lo testifico la primera vez que en la iglesia le dije al Espíritu Santo orando a las dos de la mañana caminando así con otro amigo mío compañero del ministerio y le decíamos al Espíritu Santo quémame 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 ay para que fue eso como a los 35 minutos estaba yo ay bájale un poquito más Espíritu Santo que me estoy quemando mucho me estoy quemando mucho y empecé a sentir un fuego 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 y eso era un fuego pero una cosa real fuerte sentía ese fuego que terminé en el baño en un tanque de agua echándome agua y cuando más agua me echaba más fuego sentía pero que cosa más rara es esta mientras más agua me echo más fuego siento y Dios me dijo es que no hay cosa humana que apague al fuego del Espíritu no hay lluvia no hay lluvia no hay lluvia que apague el fuego no hay lluvia que apague el fuego. Yo estoy hablando con una iglesia encendida, yo estoy hablando con una iglesia que está bajo la gloria de Dios, yo estoy hablando con una iglesia que tiene el espíritu. Siento, siento la gloria de Dios, siento la gloria de Dios, se mueve, se mueve la noción, se mueve, se mueve el fuego, se mueve el Espíritu Santo, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, recibe, 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 recibe. Siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego, siento el fuego. Recibe tu milagro Agatala, recibe tu milagro mujer Recibe tu milagro en el nombre de Jesús Nombre de Jesús Nombre de Jesús No hay fuego que apaga No hay agua que apaga el fuego del Espíritu Santo Hay una iglesia encendida En Juchitán hay una iglesia encendida Hay una iglesia encendida Siento Dios aquí muy fuerte Siento el Espíritu Santo haciendo milagro Siento el Espíritu Santo libertando vida Siento el Espíritu Santo Puedo ver al Espíritu Santo Alguien puede adorar a Dios Alguien puede levantar su mano y adorar a Dios Alguien puede levantar su mano y adorar a Dios Alguien puede levantar su mano y adorar a Dios Alguien puede levantar su mano y adorar a Dios Alguien puede levantar su mano y adorar a Dios Deje de estar mirándome a mí Deje de estar mirando al predicador Que yo no hago mi lado El que hace mi lado es el Dios del cielo Oh, eso es, siga adorando a Dios Siga adorando a Dios Sigue adorando a Dios Yo sigo adorando, yo sigo adorando Yo sigo adorando, yo sigo adorando Ese fuego, ese fuego Ese fuego, ese fuego Ese fuego, ese fuego Ese fuego, ese fuego Ese fuego está aquí Trébala, trébala Vamos, vamos Ese fuego está aquí Ese fuego está aquí Ese fuego está aquí Ese fuego está aquí ¿Cómo está aquí? Traela, traela, traela Recibe el fuego Recibe el fuego Recibe el fuego ¡Recibe el fuego! Recibe el fuego 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 en el nombre de jesús Recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego Dios me habló de una abicinación poderosa Dios me habló de la llena de esta casa Recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego Recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego Recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego Siéntese, siéntese, siéntese Siéntese un momento más Porque yo tengo que soltar estas palabras de fondo a mí Uy, carajo Ya mismo vamos a sentir más fuego Y recuerdo Y recuerdo que me echaba agua Y era cuando más fuego sentí Dios hablaba a mi vida Y me decía, esta generación se está desenfocada Esta generación quiere otra cosa La gente se está desviando del verdadero enfoque Cuando Jesús dijo, pedíslo, carajo Hablando de lo material primero Él te está diciendo, busca el reino y su justicia primero Busca mi fuego primero Busca mi unción primero Busca mi presencia primero Búscame en oración primero Y verás como yo te voy a respaldar Verás como Dios se va a glorificar en su vida Joven que estás aquí Que tu mentalidad nunca sea hacerte famoso Sino hacer famoso Sino hacer famoso a Cristo El Espíritu Santo El Espíritu Santo es real Él también es presentado Como una persona Como una paloma Como viento Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Miren, prepárense Porque va a empezar Se va a meter un viento aquí fuerte Miren, ahí está Ahí está He hablado de lluvia y empieza a llover He hablado de fuego y la gente empieza a sentir el fuego Y estoy hablando de viento ahora Mire, mire, mire Mire cómo se siente el viento Mire, mire, mire Mire, esposa, mire Estas flores Mire, mire Se siente el viento Mira la falta de esa mujer Mira la falta de esa mujer Se siente el viento Se siente el viento Se siente el viento Sopla más fuerte Espíritu Santo 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 ¡Ay Dios mío! Cuando metieron a Sadrame y Sal y Abel Nego en el horno de fuego, ¿cuántos recuerdan esa historia? Vamos, levanten las manos los que recuerdan, los que leen Biblia, no los que recuerdan, los que leen Biblia. Cuando metieron a Sadrame y Sal y Abel Nego en el horno de fuego, ¿qué dijo Nabucodonosor? Caliente en el horno, ¿cómo es? Siete veces más de lo acostumbrado. ¿Saben dónde radica el problema? Que cuando lo echaron ahí, Nabucodonosor miró y dijo, pero entraron tres, yo veo cuatro. ¿Y por qué los jóvenes no se quemaron? Porque se me vio uno más caliente que el horno. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Amén. 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 para Cristo una vida para Cristo una vida para Cristo una vida para Cristo alguien que quiera recibir a Jesús como su salvador personal alguien una vida para Cristo gracias la necesidad del Espíritu Santo esa persona viene a recibir a Jesús viene a recibir a Jesús dale un aplauso a Dios por esa vida por ahí viene alguien más tráelo vamos aplauda fuerte porque si hay algo que me da alegría no es cuando un paradítico se levanta sino cuando una alma viene a Cristo aplauda que el cielo está de fiesta ahora mismo el cielo está de fiesta ahora mismo alguien más para Cristo alguien más para Cristo ahí viene otra vida más otra vida más aleluya aleluya alguien puede aplaudir a Cristo aquí otra vida más denos un aplauso al Señor por esa vida alguien más quiere recibir a Jesús alguien más quiere recibir a Cristo el milagro más grande que alguien puede recibir es la salvación de su alma porque hubo un ciego que Jesús y lo entró en el templo y le dijo hey vete pero no peques más para que no te vaya a venir algo peor wow es decir que estos hombres y mujeres que han pisado al frente han sido valientes porque han dicho a Dios quiero salvar mi alma primero alguien más para Jesús alguien más para Cristo denos un aplauso a Dios por esas vidas que vienen ahí el camino aleluya 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 una vida más para Cristo una vida más para Jesús una vida más una vida más para Jesús otra vida más aplauda aplauda al Señor ¿quién más quiere recibir a Jesús? 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 extienda su mano para acá ahí viene otra vida más aplauda jóvenes a los pies de Cristo aplauda Dios te trajo un joven como tú para demostrarte que aún siendo jóvenes podemos servir a Dios que aún siendo jóvenes podemos ser un saludo por Dios alguien más para Jesús otra vida más aplauda Dios me habló de una cosecha de algo gracias a Jesús extiende la iglesia sus manos para acá por favor los que están acá al frente digan conmigo Señor Jesús te recibo te recibo como mi salvador personal escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás dame salvación y vida eterna límpiame lávame de todos mis pecados de todos mis maldades hazme un nuevo creyente un nuevo nacimiento un nuevo nacimiento haz en mi interior ayúdame a entender mi propósito en la tierra dame fuerza para perseverar en tus caminos ayúdame en el nombre de Jesús amén y amén dale un aplauso a Dios por todas esas vidas el Espíritu Santo me dice que hoy va a ser un tiempo de liberación 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 hay cadenas que se van a romper hoy aquí ahora todo espíritu ancestral de venganza todo espíritu antagónico que venga de tiempos antiguos persiguiendo tu familia hoy se corta toda maldición en el nombre de Jesús todo espíritu de indio retroceder todo espíritu de brujería retroceder porque aquí están los hijos de Dios aquí están los hijos de Dios hoy va a haber un derramamiento del fuego del Espíritu Santo todo aquel que quiera la llenura del Espíritu Santo que coja en frente todo aquel que quiera para que no del Espíritu Santo que coja en frente ahora coja, 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 coja más en frente más en frente coja, coja coja, coja, coja coja glorificate Señor glorificate Señor glorificate Señor Señor glorificate Señor glorificate Señor me ramo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasa! ¡Pasa el frente! Quizá usted se pregunte, Pastor, ¿y por qué tengo que pasarse a distancia y yo puedo recibir mi milagro? No, no, no. Tengo noticias para ti, tienes razón. Pero hay milagros que pueden suceder como la mujer del flujo de sangre. Que para recibirlo hay que acertarse a tocar el borde del manto de Jesús. ¡Aleluya! Así que, amigos, sigue pasando. Iglesia de Jesús, sigue pasando. Hay más espacios, sigue pasando. Porque va a haber derramamiento del fuego del Espíritu Santo ahora. Y con este derramamiento viene también liberación. Sucederán liberación. Quiero que los mujeres estén bien pendientes. El estar, estén bien pendientes. Porque el Espíritu Santo va a empezar a libertar con eso ahora. ¡Glorifícate, Señor! ¡Glorifícate, Señor! ¡Glorifícate, Señor! ¡Glorifícate, Señor! ¡Viva el cielo! La atmósfera está creada. 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 Para adorarte, para glorificar, para ensaltarte. Para verte obrar al Espíritu Santo. Va haciendo una opción. Suba la palabra. Vamos, levanta tu mano al cielo. Así dice el Espíritu Santo. Mientras tú mueves tus manos, así. Vas a empezar a sentir un fuego y una corriente de Dios. Ahora. Puebla sus manos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Súbelo ahí. Súbelo acá arriba. Traigo, caigo acá arriba. Súbelo. Da la vuelta con la escalera. Súbelo. Un papá. Un papá. Súbelo ahí. Súbelo. Súbelo. Esa joven que está ahí. Esa joven que está ahí chorrando. Súbelo ahí también. Subía. Un placer. Vea. Una fila ahí. Agua fila ahí. Dios mío. Súbelo. Esa mujer que está ahí. Súbelo. Súbelo por la escalera. A ella. Ahí va. Acá. La mujer. La mujer que está aquí. Ella sí. Súbelo. Súbelo. Pasen más acá. A la fila ahí. Dios mío. Siento a Dios aquí Seriously. Siento a Dios aquí siempre aquí. Esa mujer ahí que tiene la cartera así. Súbelo rápido. Súbelo. 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 Dios mío. ¡Me hable! ¡Me hable! ¡Me hable! ¡Me hable! ¡Me hable! ¡Me. ¡Me hable! ¡Me hable! ¡Gracias! 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 Aquí viene. Aquí viene. ¡Aquí viene! Este joven del polvo rojo hoy es una noche de rompimiento. Ahí no se entiende que el Espíritu Santo va a romper y va a desaparecer. Mientras el fuego de Dios se mueva vas a sentir una liberación ¡Venga aquí arriba! ¡Venga aquí arriba! Bueno, asumir, aquí viene aquí viene cuando yo declaré en el nombre de Jesús la gente va a empezar a quemarse de la unción la gente va a empezar a ser libre la gente va a empezar a buscar cosas raras en el nombre de Jesús ¡Abre! en el nombre de Jesús ¡Abre! ¡Abre Jesús! ¡Abre Jesús! ¡Abre Jesús! ¡Abre Jesús! ¡Abre! ¡Aí está! ¡Aí está! ¡Aí está! ¡Presivo! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí la toma! ¡Fuego! 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 ¡Fuego de Dios! ¡Que��alos! ¡Fuego de Dios! ¡Me altasparagus! ¡Fuego de Dios! ¡Levanta sus manos! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡No hay Allerera, que está molestado! ¡Hay una liberación ahí! ¡Hay una para acá arriba! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Siento Dios muy fuerte! ¡Ustedes tenían que hacer una carima más grande! ¡Un cual sea una bejeada! ¡Rápido! El año pasado, en diciembre, 4 de la tarde, visitaste una amiga y tú sabes de quién estoy hablando. Ella no es creyente, brega con saltería y tiene cosas y al estar en su casa. Ella te dio a tomar algo, ¿no te diste cuenta? Y hoy es el día de tu liberación. Que siga el 8 de octubre del domingo. Y hoy es el día de tu liberación. libre, 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 ahí está, eso es, eso es, póntalo, hija pon tu mano en su autómodo, pon tu mano en su autómodo con la autoridad, ahí está, ahí está, eso es, más, 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 ahí está, libre, libre, eso es, eso es, eres libre, ahí está, eres libre, eres libre, hay que esperar a borrar la vioja aquí, hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre de Jesús Sube, sube, sube Ayúdanos por favor Cuidado acá ¿Ya se cayó? Dos tres Los recibo Y mis ojos lo verán Vamos, siga desatándolo Siga declarándolo Siga declarándolo Siga declarándolo Siga declarándolo Siga declarándolo Dos tres Los recibo Y mis ojos lo verán Dos tres Los recibo Y mis ojos lo verán Lo creo Los recibo Y mis ojos lo verán Lo creo Lo recibo Y mis ojos lo verán Lo creo Lo recibo Y mis ojos lo verán En el nombre de Jesús El milagro ya está ¿Qué pasó en tu mano? Con el balón se me hizo la mano para atrás Levanta tu mano arriba Y di conmigo Y di conmigo Lo creo Lo creo Lo recibo Lo recibo Y mis ojos lo verán El milagro ya está El milagro ya está Hecho Hecho Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Deja tu mano arriba Lo que no podías hacer Lo que no podías hacer Hazlo ¡Gracias! 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 Jesús en una ocasión Sanó a un hombre Y le dijo Toma tu lecho Y vete a tu casa Lo mismo hago yo En el nombre de Jesús Toma este aparato Y llévalo a tu casa Como una exhibición Del milagro que Dios ha hecho No para ponértelo Sino para testificar De la grandeza Delio Más 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 Alguien puede adorar a Dios aquí ¿Dónde están los cristianos Duyosos de Juchito? Glorifítate Señor Glorifítate Señor Glorifítate Señor Derrama tu fuego Glorificate Señor Glorificate Señor Glorificate Señor Será tu Señor Ahí donde estás tú De gracias a Dios por el milagro que estás recibido